Cuando el mundo llegaba a su final, un pequeño grupo de dinosaurios decidió reunirse en una isla. Esperando la inevitable extinción, quisieron también celebrar que en medio del fuego y el humo, estuvieron vivos. Y como ya nada tenía sentido, les pareció justo hablar de lo difícil que era ser un dinosaurio. Sus miedos, sus sueños, sus historias. Esto fue lo que dijeron. Cuando tenía 12 años, leí 100 años de soledad por primera vez. Yo vivía con mis abuelos en una casa enorme que mis papás habían construido en un lote baldío en un barrio horrible. En el primer piso vivíamos mis abuelos, una prima y yo. El segundo piso estaba completamente vacío, así que mis papás enviaban constantemente cosas que no usaban y les estorbaban. Entre las muchas cosas que se almacenaron en el segundo piso, había una especie de barril de cartón comprimido que estaba lleno de libros. Mi mamá tenía la costumbre de comprar cuanta cosa le ofrecieran, sin verificar su estado o procedencia, así que no era raro que comprara libros de vez en cuando. Aún así, me sorprendió la cantidad de libros depositados en aquel barril. Era una mezcla ecléctica, había libros nuevos, de segunda, en inglés, en indie, en sueco, libros sobre armas, religión, manuales para cámaras y otros artefactos, diccionarios, guías de belleza, enciclopedias. Incluso tenía dos ediciones del mismo libro, una en español y una en inglés. De aquel revoltijo de letras y portadas saqué varios de los primeros libros que leí con total fascinación y gusto. Y entre aquellos se encontraba 100 años de soledad. Tenía 12 años y no era muy consciente aún de la magnitud de la obra con la que me acababa de topar. Pero sabía que en algún lado la había escuchado, así que decidí darle una oportunidad. Fue maravilloso. Lo leí completo en menos de un mes, lo cual puede no sonar tan espectacular en este momento de mi vida, pero para aquel entonces era toda una hazaña personal. 650 páginas en 20 días. Estaba extasiada. Cuando terminé el libro, entré en un estado de desorientación. Después de casi un mes de haber compartido la historia de un estirpe, se siente aún un poco perdido. Me mantuve así por un par de días hasta que decidí tomar otro libro del barril. Sin embargo, esta vez no pude seguir con la lectura, la cual abandoné a los pocos días. De modo que al mes de terminar Cienesos de Soledad, tuve que leerlo de nuevo, pero esta vez lo hice con calma, tomándome mi tiempo para hacer una lectura más cuidadosa y amistosa. Llevaba el libro conmigo todo el tiempo, y siempre lo sacaba en momentos en los que me hacía falta volver a un lugar más interesante. Lo leí durante el Día de la Familia mientras se hacía la competencia de porras, o en el colegio cuando había exámenes orales y tenía que esperar mi turno. De nuevo terminó. Así que para no dejarlo ir tan pronto, hice una tabla con la genealogía de los Buendía, y mientras lo hacía comprendí que no tenía que terminar ahí. Así fue como decidí escribir Cienesos de Soledad 2, aunque de lo poco que recuerdo creo que iba a llamar a esta segunda parte Otros Cienesos de Soledad. No entiendo por qué casi no recuerdo nada, pero asumo que tiene que ver con el hecho de que lo que escribí era prácticamente un pedazo de mierda, y mi cerebro, inteligente como es él, decidió borrar los recuerdos asociados a este hecho y hacer espacio para cosas más valiosas y significativas. En todo caso, sé que alcancé a escribir un capítulo entero de una extensión pequeña que más o menos iba así. El coronel Aureliano Buendía tuvo 17 hijos bastardos durante los días de la guerra, los cuales fueron exterminados sistemáticamente por entes del gobierno. El último bastardo logra encontrar la casa de los Buendía, muy tarde en el relato, solo para ser abatido frente a los ojos de Aureliano Babilonia. Pocos días después de que el huracán arrasara con Macondo, un nieto del coronel Aureliano Buendía, hijo de su último bastardo, regresa a Macondo en busca de la familia a la que su padre por tanto tiempo quiso retornar. Una vez allí, traería las ruinas a Macondo. Así terminaba el primer capítulo, con la resolución profética de que mi protagonista continuaría con la estirpe de los Buendía. Extendería lo que en la novela había terminado definitivamente y para siempre. Al reflexionar sobre este episodio de amor por la lectura y su prolongación mediante mi escritura, pienso lo difícil que es para mí que algo termine. Cuando era más pequeña, veía muchas películas todo el tiempo, y siempre sentía que había algo que se me debía cuando éstas llegaban a su final. Para mí no terminaban ahí, era imposible, un error universal. Para reparar esta falla, pasaba los días siguientes pensando en los personajes y cómo sus vidas continuaban más allá del fin, los hechos que acaecerían sobre ellos, sus posibles diálogos y reacciones ante tales o cuales acontecimientos. Siempre pasaba lo mismo cuando me encontraba frente a una historia que me apasionaba. Pero eso se prolongó a casi todos los aspectos de mi vida. Constantemente me aferro a aquellas cosas que aprecio, lo cual es un poco irónico, ya que soy una persona fundamentalmente mediocre y tiendo a abandonar todos mis proyectos muy rápidamente. He luchado por ideas, amistades, lugares, amores, pero apenas me muevo a otro tiempo y espacio, se me olvida que ciertas cosas ocuparon un lugar importante en mi vida. Muchas veces quiero pensar que las cosas no se acaban aquí, pero por regla general lo hacen, a pesar de que por mucho tiempo trataré de continuar aquello que no se puede prolongar. El final de Cien años de soledad es el mismo final al que llega todo en la vida, la vida misma incluso. A veces llega un huracán y acaba con todo un estirpe. Este texto es, entre muchas otras cosas, el comienzo y algo nuevo, pero al mismo tiempo la prolongación de aquel amor que me hizo querer escribir una segunda parte y un libro que leí cuando tenía 12 años. Esperemos que esta vez sea algo bueno.